Bienvenidos al Club de Riffles, chicos Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Al fin estamos en el Club del Rifle Dentro de poco os voy a enseñar qué es Dentro de poco os voy a enseñar un poco más Pero hoy nos vamos a centrar en el S13 Y en lo que ha pasado este último año 2018 Y aparte también os voy a enseñar una caja Que me ha llegado de mis amigos de Autodoc Han pasado muchas cosas este último año Hemos hecho muchísimas cosas con el S13 Más de lo que yo pensaba hacer Y también ha quedado más perjudicado de lo que yo pensaba Hoy vamos a hacer un pequeño recuento De las cosas que se han fastidiado De las cosas que hay que mejorar Y antes de enseñaros la caja Y cómo ha quedado el coche después de este año ¿Cómo se pasa el día en el Club del Rifle? Y aquí tenemos a mis vecinos Drifter y Tonel Ya os iréis conociendo Ya está bien Ya está bien de diversión Vamos a lo que venimos hoy Que es enseñaros lo nuevo que me ha traído Autodoc Vale, lo tengo por aquí Hace unos meses más o menos Contactaron conmigo los chicos de Autodoc Y me dijeron que si podíamos hacer algún vídeo Con alguno de sus productos Y les dije, perfecto Hay un montón de cosas que necesito para el S13 Y estaría muy bien hacer un vídeo con él Así que aquí estamos El líquido de frenos que lleva el coche ahora mismo Pues no lo sé Debe llevar muchísimo tiempo Un Tot4 Motul RBF Luego también tenemos pastillas de freno delanteras Como sabéis llevo unas pinzas y unos discos de S14 Digamos, un poco más grandes Y he pedido las pastillas Pues porque se me han gastado completamente Después del viaje por la península Que hice pues 5.000 kilómetros Y luego, algo que os va a gustar Bobinas de Audi R8 Hay una conversión que vamos a hacerle al coche Y es ponerle las bobinas de Audi R8 Las típicas rojas Que se están poniendo en muchas preparaciones ahora Aquí las tenemos Fijaos Qué pasada de bobinas Vamos a verlas un poquito más en profundidad ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya podéis ver que Autodoc me ha traído unos productos bastante necesarios Y sobre todo de primeras marcas Lo primero de todo es el líquido de frenos Que lo vamos a cambiar Más que nada porque cuando ya llevaba mucho tiempo rodando Por ejemplo en circuitos Se empezaba a quedar el pedal un poquito como si fuese un flan Como si el líquido que tenía ahora hubiese ya perdido sus propiedades Bueno, las pastillas de freno Creo que las que llevo ahora montadas ya le quedan nada, muy poquito Después del viaje pues todos los 5.000 kilómetros que ha hecho Pues ya tocaba después de muchos años sin haberle cambiado las pastillas Y por último algo que siempre viene bien para potenciar el motor Es ponerle unas bobinas pues un poquito mejores que las de serie Las bobinas de R8 en el S13 no es que sean quitar y poner No son unas bobinas que haya que enchufar directamente al cableado del S13 Sino que hay que comprar aparte un cableado especial Y eso ya lo veremos más adelante Pasando a las cosas que se han reventado este año Adiós Autodoc Vale, aquí me falta una de las pletinas de la entrada de aire Que voló por la autopista, no me acuerdo dónde Y se ve pues que se fue a su planeta porque ya no la he encontrado más Esto habrá que modificarlo este año Vamos a ponerle la entrada bien hecha Y vamos a pues mejorar un poquito este aspecto Luego también todas estas gotitas que veis aquí de ahora de la tierra Es que la bomba de dirección está diciendo adiós al final Y pues me está salpicando todo encima del coche Una de las cosas que vamos a tener que cambiar Porque aunque no se me salga ya la correa Le puse una más pequeñita y parece que se ha solucionado Pues tenemos este otro problema y no me deja girar muy bien Con las nuevas bobinas tenemos que cambiar el cableado Como os he comentado antes Porque estas nuevas son de 4 pines Y las que llevo ahora son de 3 Y aparte también tenemos que modificar o cambiar esta tapa de aquí Porque las bobinas ahora nos van a llegar hasta aquí arriba En vez de estar tan abajo como están pues con la tapita aquí escondidas Pasamos a lo que pasó en Valencia En el evento EuroCrew Pues aparte de reventar el aletín como siempre El aletín de julio También reventé en la talonera Entonces al partirla por la mitad se me ha caído Y ahora mismo no tengo taloneras Sí que es verdad que me gustaría ponerle las originales del Rocket Bunny Y ya que estamos como también se ha roto el aletín Pues ponerle los aletines Rocket Bunny Y completar el kit completo Ya que pues lo vamos a modificar un poco todo el coche este año Una de las cosas que me dolió mucho Es que cuando reventó el neumático también se cargó la maneta Esto me va a costar un poco más encontrarlo Y bueno ya buscaremos en IB y a ver si sale alguna El parachoques de atrás me lo reventaron en la manga Y pues un señor saliendo de su parking Me dio en el parachoques yo estando bien aparcado Y bueno pues me lo partió también Está ahora en pintura Por eso tenemos el parachoques de serie plata todavía También podéis ver que el vinilo rojo que le puse a los pilotos Se le ha descolorido completamente Tampoco es que fuese de mucha calidad Y aprovecharemos en vez de poner ya estos pilotos A lo mejor los pongo a la venta Y compramos los del Type X Que aunque cuestan casi 500 euros Pues será mucho mejor para el coche Tenemos una ventaja si no quiero cambiar los aletines todavía Porque Juanito me hizo una réplica de un aletín Que tenía pues en buen estado Y a lo mejor pues se lo ponemos aquí En el que tenemos roto Y quitando todos los restos de neumático Que tiene ahora aquí la pintura Pues yo creo que este lateral quedará pues como toca Bueno ya veis que tenemos varios detalles Que hacerle al S13 Hoy le cambiaremos ya los pilotos traseros Porque estos ya sin el color rojo Han quedado un poco feos Aparte también de limpiarlo un poquito por fuera Porque estaba pues lleno de tierra ¡Suscríbete al canal! Bueno y otra de las cosas Que también teníamos que cambiar hoy Es el aletín trasero Que como siempre se reventaba En todas las exhibiciones Y que Juanito Pues me ha creado uno de fibra Juanito ¿Qué traes en la mano? ¿Esto no era el club del rifle? Sí pero de coches No de rifles reales ¿Cómo? Si yo venía a pegar tiros ¡Joder tío! ¡Mierda! ¡Cagüen! ¿Qué hacemos con esto? Juanito ¿Qué vas a hacer con mi aletín? Y bueno chicos Pues como siempre ya está cayendo el día Al menos hemos visto ahora Pues un poquito más limpio el 13 Y ya pues ha cambiado algo Todavía hay muchísimas cosas que hacerle Y en 2019 tenemos planes con él Todavía no sé qué va a pasar Llevo casi 9 años con este coche Y yo creo que ya toca un cambio También tengo muchas ganas de enseñaros Pues todo esto El club del rifle Todo esto que habéis visto ahora Y todas las cosas que se pueden hacer aquí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Puntuármelo con un buen like Si os ha gustado Porque ya sabéis que vuestro like es mi gasolina Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Aquí en Nacho Drift ¡Hasta luego! ¿Qué opinas, Nin? No, no, no ¿No te gusta el sitio? No Pues nos vamos a otro sitio Bueno ya veis la diferencia entre un Nissan y un BMW Chicos ¡Oh, venga, dale, venga! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Qué nivel! ¡Mira cómo aparca, tío! No, tiene que ser una mirada de... ¡Desafío! Vale Así ¡Te veo bien, eh, Juanito! ¡Qué cabrón! ¡Cómo, mira! Y esto, chicos Es lo que pasa cuando pones un vinilo rojo de mala calidad Ya verás tú para quitar esto Oye, que lo del club del rifle es por los coches, en serio ¡No me jodas, Nacho, joder!